hola amigos cómo están llegaron estas chalitas para colocar un antideslizante una tapilla y arreglar la punta que está gastada me dieron un pedacito de goma esta igual pero trae un taco suelto seguramente se quebró el camión se quebró el camión en ese punto pero no lo vamos a cambiar vamos a a fijar acá y a atornillar vamos a hacer ahora en el momento para que lo vean cuando se quebra en ese punto ahí tenemos que desarmar esto para forrarlo y sacar el fierro se puede cambiar o se puede desplazar un poquito más atrás si es que no tienen fierro a veces mejor recuperar el mismo porque los que venden son muy quebradizos es mejor el de fábrica y cuando lo estoy haciendo en algún otro momento ya lo voy enseñando pero hay vídeos en el canal hay vídeos para que ustedes puedan puedan ver ahí pegué adentro miren con pvc porque este material es plástico lo que estamos pegando aquí tengo unos tornillos que tienen el hilo separado miren más o menos son de tres cuartos ven como el puerto del dedo lo vamos a colocar en ese punto en el borde del del taco casi semi-gladeado le damos vuelta que vaya entrando y le hacemos presión hacia adentro no así suave porque van a romper el el lollito del taco entonces no va a atornillar a veces no quiere entrar más esto entonces hay que sacarlo porque trae un camellón de de un material duro entonces esto necesita el espacio para que el tornillo se acople adentro entonces mejor sacarle a veces con el mismo tornillo le hago pero es duro esto le hago una especie de cono hacia adentro porque si sigo atornillando voy a romper el hilo que estoy haciendo en el taco ahí el tornillo va a quedar incrustado hacia adentro eso se percibe en el momento que lo estoy haciendo tienen que darse cuenta hago presión hacia adentro parece que topea algo ahí ya no aprieta más ahí hizo presión adentro está firme porque se quebró acá el camino entonces ese espacio ya está firmado hay que hacer lo mismo en el otro primero hay que hacer la perforación con el tornillo los tornillos con hilos finos no sirven mucho porque rompen la entrada del taco y la perforación del taco lo rompen tiene que ser este hilo separado ahí le estoy haciendo hilo siempre hago presión hacia adentro esto da mucha calor y le hice la perforación ahora necesito hacer el espacio para que el tornillo quede así planito que no moleste si es un zapato cerrado esto lo hacen con una broca de madera la broca de madera trae una puntita para que no se le escorra para ningún lado y así suavemente le hacen el espacio que para el tornillo ese espacio este es un cartón piedra entonces es más duro el tornillo no lo gasta no lo hunde ahí hacemos un poquito de presión ahí porque esta parte es cónica afirmamos la plantilla hacemos presión hacia adentro y atornillamos en caso se vaya en banda es que quedó mal aquí está apretado muy apretado se siente el tornillo todavía se siente todavía ahí lo coloqué le tuve que pegar un martillo un poquito para que sea plane pero también se puede quebrar así que tienen que tener cuidado pero ya no se siente ahora va a la plantilla ¿ves? lo abramos el cambio de camión pero hay veces que hay que desarmar todo esto las tapillas deben ser plásticas con tarugo vamos a ver plástica con tarugo hay que lijar esto y ponerle la tapilla de goma y vamos a ponerle una puntilla voy a rasparle la punta aquí yo corté unas gomitas las tuve que hacer yo mismo de este material de este material que es patavilla corté una orilla le saqué un borde y le saqué un borde de acá le hice esas pinzitas para que esto se doble y me dé la curva que estoy haciendo eso es lo primero que voy a hacer después viene la gomita y la tapilla este material es de PVC vamos a pegar algunas partes que están despegadas para que se sequen siempre tienen que revisar ahora la punta esta es una goma plástica es PVC y la punta que le estoy poniendo esta es de goma vamos a esperar 5 minutos lo calentamos y lo pegamos no hay que dejar secar tanto esto del PVC como les digo se pega en el momento así como pegué el taco y le puse los tornillos se seca y queda firme como esto está planito está aplanado el pegamento se seca más rápido acá puede demorar un poquito más estos bordes pero también tengo que aplicarle pegamento después hay que pegar las plantillas están sueltas esta también después las vamos a sacar el último la última punta estas van a ser las gomas que les voy a colocar las vamos a pegar con PVC y esta va a ser la tapilla de aquí vamos a sacar dos dos tapas de goma hay que sacarle ese brillo esto ya se secó el instante que yo voy a marcar las tapillas esto ya se secó hay que aplicar aire ahora y ahí doblamos para eso son las pinzas para poder doblar ahí ven podemos recortar esto emparejen los terminales esto le pasan la lija hacia el lado contrario así hacia allá hacia allá después que tengan lista la puntita ya falta solamente aplicar el pegamento estas tapillas nunca las pierdo yo porque le hago un poco más de refuerzo al taco para que no se se hunden las tapillas usando el ingenio ustedes las vuelven a colocar ahí ven la otra al final le va a quedar una protección como esto así ahora viene la tapilla hay que lijar esto amigos este material es de PVC lo vamos a trabajar igual que el que el pegamento de TR vamos a aplicar una capa de PVC y después le vamos a dar una capa de pegamento amarillo para que le sea más fácil repararlo cualquier zapato que ustedes no puedan pegarlo lo hacen así o que no sepan el material lo hacen así ya amigos aquí le apliqué PVC si escuchan una música de fondo es de los vecinos no es mía así que voy a estar mostrándoles el paso como lo estuve haciendo paso a paso PVC después aplicamos el pegamento amarillo sacan el polvillo de atrás para que eso después suene y van a ir viendo cómo se va terminando esto aquí le vamos a aplicar pegamento amarillo a la tapa de goma y a la media suela de goma le aplicamos a las gomas ahora a la chalita pegamento amarillo pegamento amarillo lo vamos a dejar secar una hora por lo menos aquí ya está parcido el pegamento ahora hay que dejarlo que se seque una hora por lo menos ya amigos vamos a pegar esto hay que entibiarlo lo entibiamos para pegarlo y unimos las piezas ahí se secó pero hay que calentar igual y ahora hay que martillar en la pata ya lo martillé ahora vamos a recortar esto recortamos para que después se tenga que pulir esto en la máquina y retocar algunas partes con pintura prepararlo para la entrega yo les voy a mostrar hasta aquí nomás hasta este paso nomás porque lo demás lo tengo que hacer en el taller y el video lo hice muy largo entonces no lo voy a achicar porque eso cuesta más pero lo más importante ya lo vieron yo ahora falta la terminación que eso lo hacen con la lija y con las pinturitas que venden ahí está arreglado aquí está el otro falta darle la terminación y acá tenemos las plantillas esto hay que pegar y ya ha listo el trabajo ahí está amigos ya vieron como lo hice hasta el próximo video amigos ya fucks ya 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 Gracias.